He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y la has sentido toda mi vida con tu querer Ok Suhami Sanjini Sanjini I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani, ok? I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. I will try to make a mantra, Hindu, with Sanjina and Sahani. ¿Qué? Ok, cuando recuerdo la canción de señorita hace cinco años, creo, cinco o cuatro años no me recuerdo ¿Four? ¿Four? ¿Señorita? 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 Estoy muy feliz porque para ese filme Sintagnami Leguidovara solo sé de la India y para eso estoy muy feliz porque la gente en India es la mejor ¡Muchas gracias! 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 El amor, el camino y la esperanza El amor, el brillo de tu mirada cuando se acerca a mi corazón El amor, es lo que te llena el alma El amor, el camino y la esperanza El amor, el brillo de tu mirada cuando se acerca a mi corazón Hoy tienes que contemplar, debes mirar al sol, sentarte junto al mar Oye, hoy tienes que ser feliz, no dejes de soñar, no te olvides de ti Viva y ser, pura felicidad, camina con el don de no mirar atrás Ay, amor, hoy vivo por ti, muero de pasión Ay, amor, lucha por vivir, solo tú y yo El amor, el camino y la esperanza El amor, el brillo de tu mirada cuando se acerca a mi corazón El amor, el toque que llena el alma El amor, el camino y la esperanza El amor, el brillo de tu mirada cuando se acerca a mi corazón El amor, el toque que llena el alma El amor, el camino y la esperanza El amor, el brillo de tu mirada cuando se acerca a mi corazón El amor, el amor, el amor El amor, el El amor, el sol, el sol El amor, el sol Lo mando ce Ching Lo no lo d Мы Mi próximo proyecto, es importante para mí. ¿Sabes Pico Angos? Es un buen percusión, percusión, percusionista. Y en algunos días, nueva canción y nuevo videoclip, por favor. Ok, las próximas canciones, y después, ¿Quién era tú? Un poco de minuto. Un poco de minuto. Quiero enamorarte, quiero ser tu estrella, llévame hasta el cielo, húndeme en tu hoguera. Toma corazón, para que me quieras, toma baila, lobo, el calzón de mi cadera. Un poco de minuto. Toma corazón, para que me quieras, toma y baila, lobo, el calzón de mi cadera. Quiero enamorarte, quiero ser tu estrella, llévame hasta el cielo, húndeme en tu hoguera. Toma corazón, para que me quieras, toma y baila, lobo, el calzón de mi cadera. Quiero enamorarte, quiero enamorarte, quiero ser tu estrella. Toma corazón, para que me quieras, no te arrepentirás. Oh, my baby, last Oh, my baby, last Toma corazón para que me quieras Toma y baila, lobo la calzón de mi cadera Quiero enamorarte, quiero ser tu estrella Llévame hasta el cielo, unirme en tu hoguera Toma corazón para que me quieras Toma y baila, lobo la calzón de mi cadera Quiero enamorarte, quiero ser tu estrella Llévame hasta el cielo, unirme en tu hoguera Toma y baila, lobo la calzón de mi cadera Quiero enamorarte, quiero ser tu estrella Llévame hasta el cielo, unirme en tu hoguera SKD SKD I love India, I really love OK OK This is the moment The big moment How are you, man? I'm good Buenas tardes ¿Quieres cantar conmigo? Buenas tardes ¿Quieres cantar conmigo? Sí, sí, sí ¿Sí o no? Sí, claro Por favor, necesito una canción Mi canción ¿Qué quieres? Sí, sí, sí ¿Qué quieres? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!